Este amigo que está aquí me va a acompañar el día de hoy a buscar el ganado. La verdad es que nunca he montado en un búfalo. Mira la forma de los huesos que tiene, es alto, es grande. Se maneja completamente distinto porque se maneja desde la nariz. ¿Cómo se llama? ¡Bufo! ¡Es alto! La tarea que tenemos que hacer ahora es ir a buscar la manada. Si logramos la tarea completa, 400. Si no, vamos a traer un poco menos. Ya hay que traerlos desde el campo hasta el estable, donde ellos van a realizar distintas labores que les toca, como domar a los más salvajes. Entonces voy a ver si es que puedo ayudarlos a ordenar esta manada y transportarla hacia la facenda. ¡Vamos! Según la tradición popular, los primeros búfalos llegaron luego de que un barco que iba hacia la guayana francesa naufragara en las cercanías del archipiélago. Y al ser un animal que sabe nadar y que puede estar más de una hora debajo del agua, sobrevivió. Y encontró en las islas las condiciones aptas para su desarrollo. Es impresionante ver todas las cabezas juntas aquí. Estoy rodeada de búfalos. Pareciera que no fuesen tanto, pero cuando uno los mira desde aquí arriba y ve la cabeza, se da cuenta que son 200. Hoy en las facendas se crían distintas especies de búfalos, pero en promedio pueden lograr un tamaño superior a los 3 metros y pesar hasta 1.200 kilos. Se reúnen en manadas y se alimentan de plantas y hierbas duras. Es uno de los animales más salvajes y sus mayores depredadores son el tigre y los seres humanos. Ya, entonces lo que ahora tenemos que hacer, ya que está reunido y ya lo agrupamos nuevamente, es partir hacia allá y tratar de llevarlo. ¡Voy! ¡Voy! No es fácil lo que ellos están haciendo, la verdad. Es impresionante el manejo que tienen de los animales. Pero trasladarlo, claro, es casi una fiesta, como ellos van gritando y acompañándolos. Mira, le pego con eso y me devuelve con la cola. Mira. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llegamos! 200 búfalos dentro del corral. ¡Vamos!